Me aconseja a mi viejo sin esperanza Que como de mi balanza Que lo que hago no está bien En quien quiere que regale yo la vida Soy profesional de sombra Si para la mafia le No me digas que su tiempo fue distinto Ahora vale más un cinco Que ser un hombre de bien Cuando llego mi madre me da un abrazo Con sus ángeles que me dicen Gracias que te vuelvo a ver Un día de esto yo quisiera darle gusto Ya le he dado varios sustos Tal vez tenga que ser Pero soy el que dirige la carreta De mi vida en cualquier hora Pa' que yo la pase bien Traigo pánico ha comprado por la muerte La mezcla quedó perfecta Con mi barra era cuidarte En mi casa tienen un altar con flores Y mi madre mía hace tiempo No ha dejado de rezar Porque yo no nací pa' ser un tacuache Donde pueda y tenga chance Se lo voy a demostrar Vámonos ¿Qué pasa, Ramiro Pérez? Víjese Vamos a la cita, broma No me lo voy a ni la lombra caliente Soy de la madera fuerte Y eso gracias a mi amor A la vida también le tengo reclamos Como eso sufrirá viejo Yo no sé qué plan de más Se pasó toda la vida sin descanso Lo que le hicieron no venza Juro lo van a pagar Perdona si os amantes de los noventa De muertos y semi-cuenta De contigo a Chocotá Cualquier perro que le alegre a mi familia Lo ponemos en vigilia Pa' que comencé a rezar El pierdo la ropa y pelas un chicote Te sacaste a un garrote Pa' venir a hacerte amar Si jugaste un bolado pa' venir Se me hace que esa manera En el aire te envió No señor, yo pedí águila en el cielo Y aunque rebotó en el suelo Y tu señor renombró Las águilas las traigo aquí en mi cintura Soy borracho, no ser grito Le dicen, no soy señor No soy borracho, no soy borracho 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 No soy borracho, no soy borracho